CAPÍTULO 12 HACER UN MONASTERIO Sivester sonreía satisfecho mientras sorbía su té, habiendo devorado completamente los postres. No es un mal almuerzo, si me permite decirlo. Honestamente no esperaba mucho de un restaurante de la ciudad, pero la comida sabía lo suficientemente bien como para probar que me equivocaba. Sus elogios son muy apreciados, dijo Bennou, su voz conteniendo la sinceridad emocional de alguien que se había empujado a su límite absoluto para asegurarse de que la comida fuera un éxito. Freida y el maestro de ceremonias parecían igual de contentos, radiantes al saber que habían acogido con éxito al archiduque, entre toda la gente, en su restaurante. «Estoy muy interesado en ver lo que el futuro le depara a este restaurante», dijo Sivester. Entonces, su expresión se endureció, todos enderezaron sus espaldas, sintiendo que las cosas estaban a punto de ponerse serias. «Bien, Bennou, ya es hora de que me cuentes lo que aprendiste en tu viaje. Despeja la habitación». Por orden de Sivester, Bennou ordenó a los camareros y asistentes que se fueran. Rosina dejó de tocar música y salió también, con su ars piel en la mano. Solo ahora podían ir a almorzar. Bennou dudó por un momento, y luego se volvió para mirar a Freida y al maestro del gremio. «Aunque no estaban relacionados con la investigación del orfanato, necesitaríamos toda la ayuda posible del maestro del gremio para ampliar el taller de Rosemini. Freida, puedes irte, pero me gustaría pedirle al maestro del gremio que se quede y escuche. Benou, ¿por qué lo mantienes aquí?» Sivester preguntó. Gustave es el maestro del gremio de comerciantes. «Tiene mejores conexiones con las principales tiendas de Eranfest que yo, y podremos progresar mucho más rápido si se corre la voz sobre el negocio que estamos estableciendo aquí». En otras palabras, el maestro del gremio sin duda se vería envuelto en la siguiente demanda irrazonable de Sivester por Bennou, por lo que era más conveniente que se quedara y se involucrara desde el principio. Podría suponer que Gustave pronto tendría que poner en forma su viejo cuerpo para seguirnos el ritmo. Mis condolencias. Pero, bueno, tal vez esté bien, ya que todavía parece estar lleno de energía. H.M. Muy bien, entonces. Eckhart vigila la puerta. Todos los demás, asegúrense de que nadie intente entrar. Una vez que Sivester dio sus órdenes a los guardias alineados frente a la puerta, hicieron exactamente lo que se les dijo, Eckhart se quedó atrás, mientras los otros tres se fueron con freída. Cuando pasaron por la puerta, Mark entró y se puso detrás de Bennou. La puerta se cerró, y el silencio cayó sobre la habitación. Habíamos planeado de antemano capear la tormenta que nos iba a golpear hoy, pero estábamos tratando con Sivester aquí. No había forma de saber lo que podría exigir. Mientras las tensiones aumentaban, Ferdinand miró a Bennou. Tu informe, entonces. Bennou se enfrentó al archiduque y repitió lo que ya le había dicho a Ferdinand. Explicó muy cuidadosamente la situación del orfanato, el estado financiero de la ciudad y luego cómo el éxito del plan dependía de los eruditos puestos a cargo. Podía suponer que Sivester ya lo había oído todo de Ferdinand, ya que su expresión no cambió en lo más mínimo mientras escuchaba a Bennou. El informe solo se repetía por las apariencias y para que Gustave pudiera oírlo. H.M. Con todo eso en mente, prosimine, ¿qué crees que debemos hacer? Preguntó Sivester, cambiando su mirada hacia mí una vez que Bennou había terminado. Intercambié miradas con Bennou y luego me volví hacia Sivester. Creo que, a pesar del coste y el esfuerzo que supondrá, tenemos que crear un orfanato y un taller totalmente nuevos. Me gustaría que el taller funcionara bajo mis reglas y no quiero tener disputas innecesarias con las autoridades de la ciudad. Me adelanté y expliqué las diferencias entre el orfanato del templo y el de la ciudad. Sivester asintió, animándome a continuar. En este momento, el templo tiene muy pocos sacerdotes azules, pero un exceso de sacerdotes grises. Creo que sería prudente enviar a varios sacerdotes grises y doncellas del santuario a un nuevo orfanato y taller, donde puedan enseñar a los huérfanos a vivir y trabajar según los principios desarrollados. Para ello, agradecería que construyéramos una pequeña capilla para que vivan estos sacerdotes grises, lo que también me daría una excusa para visitarla. Construir un nuevo edificio para los huérfanos sería beneficioso tanto para protegerlos del acoso de las autoridades de la ciudad como para adaptarlos sin problemas a nuestra forma de vida. También nos ayudaría a prepararnos para el negocio de la imprenta que se expandirá con el tiempo. Una vez que había enumerado todo lo que había discutido con Beno, Sylvester echó un vistazo a su camino. Si hacemos este taller, tendrían las herramientas listas pronto. Ya habíamos pedido las herramientas con antelación, por si acaso Sylvester nos dijo que pidiéramos un espacio en la ciudad y dirigiéramos un taller desde allí mientras esperábamos que se construyera el orfanato. Beno asintió firmemente. Ya hemos comenzado nuestros preparativos. Pero, dependiendo del número de huérfanos y de su edad, puede que no sean lo suficientemente fuertes para imprimir. ¿Sugieres que el taller se centre en la fabricación de papel, entonces? Sí, Sylvester. Eso es exactamente correcto, intervine, tratando de respaldar a Beno. La impresión requerirá tanto papel como podamos conseguir. Nunca habrá un momento en el que no queramos más. Sylvester asintió mientras se acariciaba la barbilla y luego sonrió maliciosamente. Muy bien, entonces. En ese caso, atenderé la petición de Rosemine y ordenaré la construcción de un taller, un orfanato y un monasterio con una capilla. Estoy eternamente agradecida. No esperaba que mi petición fuera aceptada tan fácilmente. Beno y yo intercambiamos un asentimiento, acordando en silencio que tendríamos que discutir inmediatamente qué taller de construcción deberíamos contratar y qué pedidos deberíamos hacer, pero Sylvester nos interrumpió señalando repentinamente a Ferdinand. Ferdinand, hazlo tú. Eso no será un problema, pero ¿de quién es el que debemos usar para la magia de protección? ¿Por qué no de Rosemine? Ella puede manejarlo. De repente habían empezado a hablar de algo que yo no entendía en absoluto. Un metafórico signo de interrogación apareció sobre mi cabeza mientras Ferdinand asentía a Sylvester, soltaba una risa corta y luego sacaba un bolígrafo y un papel. Empezó a escribir algo usando uno de esos bolígrafos mágicos que no necesitaban tinta. Quería desesperadamente echar un vistazo a lo que estaba garabateando, pero como era de mala educación inclinarse hacia adelante, me quedé quieta. Rosemine, ¿será suficiente un taller del mismo tamaño que el del templo? ¿Cuántas habitaciones necesitará el orfanato? Un taller del mismo tamaño funcionará muy bien. En cuanto al número de habitaciones, creo que la mitad de ellas servirá, aunque más huérfanos entren en el orfanato más tarde. De acuerdo. Considerando la población de la ciudad, eso debería ser más que suficiente. La capilla tampoco tiene que ser particularmente grande. ¿Debería separarse el orfanato en edificios masculinos y femeninos también? Preguntó Ferdinand, asintiendo con la cabeza a mis respuestas mientras seguía escribiendo en el papel. No tenía ni idea de lo que estaba anotando o de lo que estaba pensando. Tendrá que haber un almacén en el sótano para los alimentos y los productos a los que se pueda acceder tanto en el edificio de los niños como en el de las niñas. Creo que el taller debería estar en el sótano del edificio de los niños, la cocina en el sótano del edificio de las niñas y el comedor en el primer piso del edificio de las chicas. En ese caso, haré del primer piso del edificio de los niños la capilla y colocaré los pasillos y escaleras aquí. Los dormitorios estarán en el segundo piso de cada edificio. Su habitación, prosemine, se registrará con mana y se mantendrá cerrada con llave en la mayoría de las circunstancias. Haré que puedas entrar en la habitación a través de la capilla, ya que tienes asistentes masculinos y femeninos. Pude ver a Beno y Mark pálidos a medida que la situación se descontrolaba cada vez más. Con toda honestidad, yo tampoco estaba muy segura de lo que estaba pasando. Pero lo que sí sabía era que, en lugar de llevar este negocio a un taller de construcción en la Ciudad Baja, Ferdinand estaría dirigiendo la construcción en mismo. Eso debería bastar. ¿Cómo se ve esto? Ferdinand preguntó, sosteniendo el papel para que Silvestre lo viera. Lo miró y sonrió satisfecho. Tan rápido como siempre, entiendo. Basar la arquitectura en el templo simplificó mucho las cosas. Muy bien, entonces, vamos. Eckhart llama a los guardias. Silvestre se puso de pie sin problemas. Ferdinand y Karsted siguieron su ejemplo. Beno y Gustav también se pusieron de pie, justo cuando Eckhart abrió la puerta y llamó a los guardias. Me deslicé de mi silla a todo ritmo detrás de todos los demás. No podía bajar con gracias sin la ayuda de un asistente. Silvestre, ¿a dónde planeas llevarnos exactamente? Yo pregunté. Ajás para que Ferdinand pueda hacer el monasterio. ¿Dónde más? Espera, ¿ahora mismo? Silvestre asintió con la cabeza cuando los caballeros entraron en la sala y formaron una línea. Ferdinand, toma la delantera. Karsted, protégenos a todos desde la retaguardia. Yo me encargo de Rosemine, ustedes cuatro, encárguense de estos tres en las bestias altas. Señor. Los guardias se sintieron por reflejo ya que era una orden del archiduque, pero todos parecían confundidos. Uf. Me alegro de no ser la única completamente desconcertada porque Silvestre hiciera esto sin avisar. Eckhart toma a Beno. Cornelius toma a Gustav. Damuel toma a sus asistentes. Brigitte protege a la bestia Altau. Rápido. Cuando Karsted dio sus rápidas instrucciones, Silvestre ya se dirigía hacia el vestíbulo. Me apresuré a seguirlo, preocupada de que olvidara mi existencia y se fuera sin mí. Retírese. Apártese de mi camino, declaró Silvestre con una voz potente, como corresponde a un archiduque. Los ojos de cada asistente y camarero que había estado esperando en el salón se abrieron de golpe e inmediatamente se precipitaron hacia la pared. Vi a Freida buscar una explicación, pero tampoco entendí realmente lo que estaba pasando. Ve, Ferdinand. Entendido. Abre la puerta. Tan pronto como los asistentes le abrieron las puertas dobles, Ferdinand llamó a su bestia blanca delante de sí. Ignoró a los empleados de la tienda aplaudiendo con sus manos sobre sus bocas para contener sus jadeos, en lugar de saltar sobre su león blanco emplumado y volar hacia el cielo. Silvestre siguió su ejemplo convocando a un león de tres cabezas al estilo de Cerbero. Luego me levantó, se subió a él y salió volando de la tienda. Mientras las bestias altas salían del restaurante, los que pasaban gritaban sorprendidos y se tiraban al suelo. Intenté disculparme con ellos, pero la bestia alta impulsada por el hombre en la que estaba se movía a una velocidad tan tremenda que era difícil imaginar que me oyeran. Silvestre, creo que ir a Haas tan pronto es una imprudencia. Es demasiado repentino. Pensé en Gustave, que se había congelado en el lugar con los ojos bien abiertos, y en Mark y Beno, que habían estado moviendo sus caras con terror. A ninguno de ellos se les permitió perder el control de sí mismo frente al archiduque. Parecía que Gustave estaba confundido durante toda la reunión. Eso podría ser un problema. Solo espero que el sob de montar en una bestia alta no le provoque un ataque al corazón. Humph, resopló Silvestre. Todo esto está de acuerdo con nuestro plan. Como todos ustedes planearon las cosas con antelación, los tres hablamos e hicimos nuestros propios planes. Cuando pasamos por encima de las murallas de la ciudad, la gente de abajo nos señaló y gritó sorprendida. Entonces pasamos por delante de algunas granjas y un pequeño bosque, llevándonos directamente a Haas. El viaje había durado medio día en carruaje según Lutz y He, pero en la bestia alta no llevó nada de tiempo. Rosemine, ¿qué tipo de tierra sería la más adecuada para el taller? Preguntó Ferdinand, escaneando el área desde arriba de Haas. Yo también miré alrededor, buscando un buen lugar para un taller de fabricación de papel. Sería bueno tener un bosque y un río cerca. Parece un buen lugar, entonces, dijo Silvestre, mirando hacia abajo y señalando un punto junto a una rueda de agua. Ferdinand, contrúyelo al otro lado de ese río, lo suficientemente lejos como para que no impacte en la rueda de agua. Ferdinand miró a su alrededor, asintió con la cabeza y comenzó a descender por orden de Silvestre. Como éramos tantos, estaba seguro de que íbamos a hablar o obligar a las autoridades de la ciudad a dejarnos construir aquí, pero Ferdinand fue el único que bajó. Detuvo a su bestia alta un poco más arriba del bosque, en cuyo momento Silvestre comenzó a elevarse hacia el cielo. Tomen su distancia, todos. Por orden de Silvestre, todos los demás siguieron el ejemplo y alejaron sus bestias altas. Silvestre solo dejó de volar cuando Ferdinand parecía tan pequeño como mi dedo meñique. Una vez que Ferdinand confirmó que todos estábamos en su lugar, hizo aparecer su brillante varita como de costumbre y luego tomó una especie de polvo brillante en su otra mano. Ferdinand movió su varita como un director de orquesta y el polvo se movió como si tuviera mente propia. Estábamos lo suficientemente lejos como para que no pudiera oírlo o decir qué estaba haciendo exactamente, pero pude ver el polvo brillante flotar en el aire antes de formar un círculo mágico y comenzar a girar. Silvestre, ¿qué está haciendo Ferdinand? Yo pregunté. Hacer el monasterio, por supuesto. ¿Qué otra cosa podría estar haciendo? U.M. Repítelo. El gran círculo brillante flotó más alto en el aire y brilló deslumbrantemente. Entonces, Ferdinand bajó su varita y el círculo comenzó a descender lentamente. Gradualmente vaporizó los árboles de abajo al tocarlos, convirtiendo sus hojas, ramas y troncos en polvo blanco brillante, antes de hacer lo mismo con las flores e incluso con la yerba del suelo del bosque. La enorme tormenta de polvo comenzó a girar dentro del círculo mágico, habiendo sido todo lo demás destruido. ¿Qué es eso? No es algo que se vea muy a menudo. Es magia que solo la familia del archiduque tiene permitido usar. Míralo bien, lo aprenderás en la academia real algún día, ahora que eres mi hija adoptiva. Cuando el círculo mágico se posó en el suelo, la tierra que cubría se volvió rápidamente blanca. Empezó a girar y luego cayó como si fuera líquido. Ferdinand sacó el papel de antes y lo lanzó al aire. Flotó en el centro del círculo mágico como llevado por el viento, antes de arder en llamas doradas. Entonces, la brillante tierra blanca comenzó a cambiar de forma por completo, como si fuera concreta siguiendo las instrucciones de Ferdinand. Un gran agujero se abrió en un lado, luego filas de gruesos pilares se elevaron hacia el cielo. La tierra blanca conectaba los espacios entre ellos como cortinas de escenario. Antes de que pudiera procesar lo que estaba pasando, la tierra blanca parecía dejar de moverse. Emitió una luz cegadora por un segundo, que luego se desvaneció para revelar lo que parecía una versión más diminuta del templo. No tenía una sección noble y era, de hecho, de menor escala, pero estaba hecho de la misma piedra blanca pura. Rodeándolo había un círculo de pavimento de piedra tan grande como el círculo mágico. Este era el monasterio que Silvester había mencionado. Brillaba con un blanco radiante, lo que lo hacía parecer completamente fuera de lugar junto al bosque y el río. ¿Ves? Ahora puedes poner en marcha ese taller en poco tiempo, ¿eh? Silvester sonreía con orgullo, pero Beno y Mark estaban tan pálidos como fantasmas. Nadie esperaba que el nuevo taller se construyera en un abrir y cerrar de ojos. Silvester inclinó su bestia alta hacia abajo y comenzó a descender. Podemos echar un vistazo dentro. Vamos, vamos. ¿Estás seguro de que está bien que nos quedemos aquí? Pregunté, golpeando ligeramente mi pie contra el pavimento de piedra una vez que habíamos aterrizado frente al monasterio. Lo que esperaba que fuera tierra blanca y blanda era en cambio la piedra blanca que estaba tan acostumbrado a ver en el templo y en el barrio noble y, para mi sorpresa, no reaccionó en absoluto a que yo estuviera de pie sobre ella. El monasterio era un edificio perfectamente normal, tal como parecía ser. De alguna manera tenía varias ventanas de cristal y una puerta, pero por dentro estaba vacío. Sin muebles, sin puertas, el interior era pura piedra blanca y nada más. Esta será la capilla. Necesitaremos estatuas de los dioses y una alfombra. ¿Cuándo estarán listas? Silvester preguntó. Mark le susurró algo a Beno, quien respondió. Creo que las estatuas tardarán unos tres meses. La alfombra también llevará algún tiempo. Parecía que ya le había pedido a Mark que comprobara cuánto costaría y cuánto tiempo tardaría un taller de arte en hacer las estatuas, ya que le había dicho que quería el taller y la capilla en el mismo edificio. Ese es Mark para ti. Es un hombre que sabe hacer su trabajo. Me encanta. Acelera y ten las listas en dos meses. Asegúrate de que esté listo a tiempo para el festival de la cosecha. Beno, creo que el templo tiene una gran cantidad de alfombras de repuesto, señaló Ferdinand. Debería haber más que suficiente para esta capilla. Te daré lo que necesites para este monasterio. Las capillas necesitaban una alfombra para cada estación, y éstas tardaron mucho tiempo en prepararse. Le agradezco mucho, dije. Esa alfombra ciertamente será de gran ayuda. Rosemine, no hay necesidad de darme las gracias. Te daré la alfombra que necesitas ahora, y donarás las alfombras recién terminadas al templo cuando estén listas. Ferdinand, ¿sabías que ser amable puede ser tu propia recompensa a veces? Dicho esto, era cierto que la nueva alfombra que íbamos a hacer no estaría lista a tiempo para el festival de la cosecha, así que no había necesidad de mirar un caballo regalado en la boca. Entramos en un pasillo al lado de la capilla y subimos las escaleras que nos llevan a los dormitorios de los niños. Las puertas estaban completamente vacías. ¿Qué harás con las puertas interiores y los muebles? Si no están listos para el invierno, los huérfanos lo pasarán mal viviendo aquí, murmuró Silvester. Nuestra prioridad será asegurarnos de que las puertas de la capilla y el altar estén terminados antes del festival de la cosecha. En cuanto a los muebles, necesitaremos mesas de comedor, sillas, armarios y camas. Ferdinand hizo una lista de todo lo que necesitábamos, mientras que Beno lo anotó todo en su díptico. Beno, Gustave y yo podemos tener los muebles terminados rápidamente si todos usamos nuestros respectivos talleres de madera. Además, si pagamos algunos de los talleres de madera de esta ciudad para hacer algunos, estoy seguro de que la gente verá el monasterio más positivamente. El de Ingo era el único taller de carpintería al que podía ir. Ya estaba muy ocupado mejorando la imprenta y haciendo tablas para el orfanato de invierno, pero esperaba que nos ayudara a terminar antes de la fiesta de la cosecha. Parece que el taller va a estar en marcha en poco tiempo, ¿eh? Sí, Vester, por favor no nos pidas que hagamos lo irrazonable, dije. Esto no será como el orfanato del templo, donde las necesidades diarias de la gente ya estaban siendo satisfechas. Este taller no estará funcionando ni de lejos tan rápido. Los huérfanos del templo habían seguido mis órdenes, trabajado duro y obedecido a los sacerdotes grises más antiguos porque yo había sido una aprendiz de doncella de santuario azul y porque la comida y los beneficios obtenidos se repartían equitativamente entre ellos. Pero me resultaba difícil saber si el taller de aquí comenzaría a producir pronto. No podrán vivir aquí hasta que los muebles y otras necesidades de la vida hayan sido preparados. Además, el taller no empezará a funcionar en cuanto traigamos las herramientas. Bien. Esperaré un poco, pero hemos hecho todo un templo en miniatura para ti. Haz que funcione rápido. Como desees. Una vez que terminamos nuestro recorrido, Beno, Mark y Gustav se reunieron para hablar de algo. Probablemente estaban discutiendo quién se encargaría de qué y cuándo estaría todo listo. La inversión era necesaria sin importar el negocio que se estuviera iniciando. Pero como no había muchos huérfanos en Haas, la inversión inicial sería especialmente alta, ya que literalmente empezábamos de cero. Miré a Silvestre, que estaba con Ferdinand y Karstedt. Recordé que Ferdinand me dijo que me daría un presupuesto para esto ya que era un negocio para el ducado en su conjunto, así que esperaba exprimirles algo de dinero. Silvestre, creo que podríamos necesitar fondos para cubrir la inversión inicial, dije. Gastaste toda la financiación del gobierno en la construcción de este monasterio. Consigue el resto tú misma. No solo no había conseguido dinero, sino que me había rechazado sin más que una discusión. Aparentemente, ese polvo brillante era bastante caro. Por supuesto que lo era. Había oído que algo tan simple como el pergamino que los mercaderes usaban para los contratos mágicos era caro, de ninguna manera una herramienta mágica que pudiera construir un monasterio entero sería barata. Dicho esto, aún así se necesitaría una gran cantidad de dinero para tener todo listo aquí. Parecía un poco irrazonable esperar que me lo ganara todo yo misma. No puedo cubrir tanto por mí misma. ¿Para qué crees que es tu estatus? Ve y recoge algunas donaciones. Silvestre me dijo que explotara mi posición como hija del archiduque para obtener dinero de otros nobles. Bueno, eso definitivamente suena como si pudiera ganarme un buen centavo. ¿Me estás pidiendo que deambule por el castillo con una caja de donaciones? Pregunté, pensando en la gente que había visto en las tiendas de comestibles en mis días como Urano. Silvestre se frotó las sienes y sacudió la cabeza. Vaya. Karstet, deja que Elvira se encargue de esto. En ese caso, Rosemine puede quedarse en casa con nosotros por ahora mientras Elvira le muestra cómo ganar donaciones de primera mano, dijo Karstet, sus ojos arrugándose en una suave sonrisa. Parecía que necesitaría aprender cómo las mujeres nobles obtenían donaciones y que alguien como Elvira me enseñara las cuerdas parecía una gran idea. Padre, te agradezco. No, eso no va a pasar. Intervino Silvestre, interrumpiendo mi intento de agradecer a Karstet y aceptar su amable oferta. Invitaré a Elvira al castillo y ella puede trabajar con Florencia en esto. Estamos hablando del negocio del ducado aquí. Ahora que lo mencionó, tenía sentido manejar las donaciones en el castillo ya que era un asunto del ducado. Asentí de acuerdo con Silvestre, pero Karstet sonrió aún más y dio un paso adelante, estrechando una mano en desacuerdo. Piensa en esto cuidadosamente. ¿Quién puede decir qué villanos podrían estar acechando en el castillo para espiar nuestros planes? Creo que quedarme en mi casa será más segura y protegida. Na, na, na. Si se trata de evitar que se filtre información, Rosemine debe aprender a estar en guardia sobre lo que dice en todo momento. ¿No dijiste que tiene que acostumbrarse a mantener sus ojos y oídos en su entorno? Se alzaban sobre mí ambos lados mientras discutían, cada uno con una mirada pacífica pero aguda en sus ojos. Sin tener idea de lo que estaba pasando, di un paso atrás hacia Ferdinand, que estaba mirando tranquilamente el procedimiento, y me tiré de la manga. Creo que ambos tienen buenos puntos aquí. ¿Por qué se miran el uno al otro? Ferdinand miró a los dos hombres con una mano en su barbilla y luego se rió. Ambos tienen razón porque ambos intentan discutir para que tu chef se quede en su casa. Estaban peleando por algo que ni siquiera se me había ocurrido. Mientras discutían dónde debería hacer mi trabajo de donación en la superficie, en realidad estaban peleando sobre dónde se quedaría ella. Y honestamente, eso era algo que no podía importarme menos. Vaya, eso suena realmente tedioso. En efecto. Ambos se vuelven bastante agravantes cuando se trata de comida. ¿Qué tal si solo viajas al castillo desde el templo, entonces? No te llevará mucho tiempo si viajas en bestia alta con tus caballeros en vez de en carruaje. Buen punto. No necesitarán seguir peleando si decido no vivir con ninguno de los dos, dije con un asentimiento impresionado, mientras Silvester y Karsted ponían cada uno una mano sobre uno de los hombros de Ferdinand. Ya, ya, Ferdinand. No intente sacarla de debajo de nuestras narices. Parece que hay una tercera persona tediosa, un poco más sutil, aquí. A pesar de sus expresiones pacíficas, todos tenían miradas temibles en sus ojos, así que me alejé y me dirigí a donde estaba Beno. Honestamente no me molestó donde terminé quedándome, así que evitar su tonta discusión parecía ser lo mejor. Necesitamos tener todo esto hecho antes del festival de la cosecha. No tenemos ni el tiempo ni el dinero para hacerlo, dijo Beno, con la cabeza en las manos. Yo tampoco me esperaba esto, suspiró Gustave. ¿Cuál es tu plan, Beno? Me interpuse entre ellos y miré hacia arriba. Podría conseguir el dinero recogiendo donaciones de los nobles, pero no ayuda el poco tiempo que tenemos. Mi repentina aparición debe haberlos tomado a ambos y a Mark por sorpresa, ya que todos jadeaban y retrocedieron por reflejo. Luego exploraron el área, teniendo cuidado de ver dónde estaba Silvester y qué hacían los otros nobles. Había guardias en la entrada del monasterio y el grupo de Silvester seguía preocupado, pero estábamos tan lejos que no podíamos oírlos, o viceversa. Una vez que Beno lo confirmó, me susurró, Lady Rosemine, los nobles están de acuerdo con su ausencia. Están teniendo un serio debate sobre dónde me quedaré en las próximas semanas. Es porque llevaré a ella conmigo a todos los lugares a los que vaya, ella es la que les interesa. Cuando le expliqué que discutían por mi chef, Mark se acarició la barbilla pensando. Maestro Beno, asumamos que, en lugar de preparar todo lo que el orfanato necesita de una vez, primero entregamos cajas de paja apropiadas para dormir en el clima actual. Luego, gradualmente las reemplazamos por camas a medida que se acerca el invierno. ¿Cuánto tiempo llevaría preparar las herramientas para el taller, así como la comida y otras necesidades diarias necesarias para que los sacerdotes vivan aquí? Beno se rascó la cabeza. Aunque el viejo y yo nos repartamos el trabajo, necesitaremos un mes. Sí, eso suena factible. Aunque, debo ser honesto, me gustaría un poco más de tiempo que eso, dijo Gustave frunciendo el ceño. Parecía que ambos estaban de acuerdo, así que se podía decir que llevaría al menos un mes preparar el esqueleto del orfanato, sin importar lo que pasara. Beno y Gustave miraron a Silvester mientras acunaban sus cabezas. ¿Crees que esperará tanto tiempo? Beno preguntó. Era difícil imaginar que alguien que había hecho construir un monasterio entero en un solo día y luego esperaba que el taller funcionara unos días después fuera muy paciente. Marc sonrió mientras escribía algo en su díptico. ¿Puedes contar conmigo? Me aseguraré de que tengamos los fondos y el tiempo que necesitamos, sin ninguna queja. ¿Cómo lo harás? Pregunté mientras miraba a Marc. Me dio una sonrisa que parecía decir que no había ningún problema. Ganaremos tiempo vendiendo las recetas que tanto desean nuestros clientes. La idea de Marc era retrasar la apertura del restaurante italiano un mes, o potencialmente dos, mientras nos apresurábamos a tener el monasterio preparado antes del otoño. Mientras tanto, podíamos prestar nuestros chefs a los que estuvieran interesados por una cuota y vender nuestras recetas. Los chefs necesitarán, por supuesto, un pago incluso cuando el restaurante esté cerrado, así que todo lo que necesitamos hacer es que trabajen en otro lugar. Te vas a referir al barrio noble y al castillo como, en otro lugar, como si no fueran nada especial. Pero, aparte de eso, era una buena idea que los chefs ganaran dinero y tuvieran algo que hacer mientras esperábamos para abrir el restaurante. Mientras tanto, Silvester, Ferdinand y Karsted podían conseguir que uno de mis chefs entrenados les sirviera. Cuando volvimos del monasterio al restaurante italiano, llamé a Hugo y Todd para presentarles. Estos dos son los chefs que cocinaron la comida de hoy. Son dos de las pocas personas que pueden hacer las recetas que invento, dije con una sonrisa. Silvester, Ferdinand y Karsted los miraron con ojos brillantes. Honestamente parecían carnívoros a punto de saltar, y noté que mis dos chefs retrocedían por miedo a ser atacados por la nobleza. Estábamos planeando enviar invitaciones a todo tipo de propietarios de grandes tiendas después de la comida de hoy para poder abrir el restaurante italiano, pero tenemos que preparar el monasterio de una vez, ¿no? Para ello, hemos decidido retrasar la apertura del restaurante un poco más. No significa eso que no podremos comer aquí de nuevo, preguntó Silvester, disparándome una mirada insatisfecha. Su hambre por mi comida era una buena señal. Cuanto más la echara de menos mientras el restaurante estuviera cerrado, más estaría dispuesto a hacer para conseguirla. Los camareros que tomamos prestados de otras tiendas tendrán lugares de trabajo aunque mantengamos el restaurante italiano cerrado, pero los chefs no tienen a dónde ir. Por lo tanto, les prestaré a cada uno un chef, por una cuota, hasta que el restaurante abra. Silvester movió el dedo, Ferdinand me miró fijamente y Karsted sonrió divertido. Los tres habían mordido el anzuelo. Miré a Marc, que asintió ligeramente mientras mantenía su sonrisa pacífica. Mis recetas son un tanto únicas y deben ser enseñadas por un chef bien entrenado. Por esa razón, cobraré cinco grandes monedas de plata por mes por un chef. También cobraré un oro pequeño por cada receta enseñada. Actualmente le he enseñado a mis chefs 30 recetas diferentes, incluyendo las que se sirven hoy. Un oro pequeño para cada receta. No es un poco caro. Preguntó Karsted, acariciando su bigote con una expresión de sorpresa. Abrí los ojos como si estuviera sorprendida y ofendida. Caro. Cuando le enseñé a Freida la receta de pastel de libras, me pagó cinco oros pequeños para monopolizar la receta durante un año. Ella estuvo de acuerdo en el acto, diciendo que era más barato de lo que esperaba, dije, mirando a Freida y Gustav. En mi opinión, les estoy dando un trato escandaloso por la consideración que me han mostrado, porque somos familia y porque no vamos a firmar contratos de monopolización. Freida puso una sonrisa muy mercantil. Las recetas de Lady Rosemines son simplemente así de valiosas. Creo que los hombres de su estatus están rodeados de comida de alta calidad en todo momento y así pueden entender lo valiosa que es la comida de hoy día. De hecho, me encantaría comprar esa receta de pan yo misma y estaría dispuesta a pagar hasta ocho pequeños oros por ella. Sonreí ante la total falta de vacilación de Freida para anunciar lo que quería, en cuyo momento Beno comenzó a describir sus propios contratos conmigo para apoyar mi posición. Cuando mi humilde tienda, la compañía Gilberta, compró los derechos exclusivos de fabricación y venta de horquillas de Rosemines, pagamos un oro grande y siete pequeños. Era una información valiosa que solo ella conocía. Pero, aunque Beno y Freida eran comerciantes, eran socios míos cercanos, era difícil tomar sus palabras al pie de la letra y por eso Silvestre, Ferdinand y Karstet usaban expresiones dudosas mientras buscaban la verdad. No recuerdo que cobraras por las recetas de dulces que nos hiciste en casa. Eso es porque tú y madre me proporcionaron tres habitaciones, una en casa, otra en el castillo y otra en el templo. También preparaste mis ropas de bautismo, contrataste tutores para mí y, sobre todo, me acogiste con todo tu corazón. Ya te he pagado como puedo, así que ahora tiene sentido que empiece a cobrar. Crucé los dedos del puntero en una X para enfatizar que no iba a ceder en el asunto. Silvestre y Karstet tejieron cada uno su frente en pensamiento, mientras que Ferdinand simplemente accedió a pagar el precio que yo había pedido con una expresión compuesta. En última instancia, tiene la intención de utilizar este dinero para el orfanato, ¿no? Tendré las treinta recetas que mencionaste y contrataré un chef para el periodo de un mes. El dinero se pagará cuando el chef empiece a trabajar. ¿Cuál de los dos vendrá al templo? Mark le susurró una vez más a Beno, quien le dio una respuesta a Ferdinand. Todd. El chef que está a mi izquierda se unirá a la cocina del templo. Le eché un vistazo a Todd. Se había vuelto completamente loco, sin duda sintiendo la presión de tres nobles que lo miraban. Tendremos que pasar mañana cerrando el área y preparando las recetas, así que pido que nos permitan enviarles los chefs pasado mañana. Muy bien, entonces. Todd, ven al templo a la segunda campana pasado mañana. Ese sí, mi lord. Todd gritó, arrodillándose donde estaba. Al ver esto, los labios de Ferdinand se enroscaron lentamente en una sonrisa. Y ahora queda un chef. ¿Murmuró? Había tres nobles que querían un chef, pero solo dos que estaban contratados. Alguien se perdería. Está bien, pagaré. Envía al otro chef a nuestra casa, Rosemini. Espera, Karsted. Yo. ¿Realmente puedes mover tanto dinero sin ningún erudito aquí? Creo que no, dijo Ferdinand, dando así vestir una mirada exasperada. Aparentemente necesitaba el permiso de los eruditos antes de poder hacer una compra como esa. Hacer las cosas como el archiduque no era tan fácil como parecía. Pero usted pagará cuando llegue el chef, ¿sí? No necesitan que el dinero se pague aquí y ahora. En ese momento, Silvester y Karsted comenzaron a discutir sobre quién se quedaría con Hugo, lo que provocó que todos los plebeyos presentes se pusieran nerviosos. Estaba claro por la expresión de Beno que quería que yo hiciera algo al respecto. Asentí con la cabeza y sugerí que todos los plebeyos salieran de la habitación. Les informaré a todos cuando el lugar de trabajo de Hugo esté decidido. ¿Podrían por favor despejar la habitación para nosotros? Por sugerencia mía, todos los plebeyos salieron de la habitación con gracia, pero rápidamente. Hugo, que estaba atrapado en medio de una batalla entre nobles, se había vuelto fantasmagóricamente pálido. Se agarró el estómago y sacó a Todd de la habitación. Rosemine, ¿por qué no tienes tres chefs? U.M. No puedes culparme por esto. Mientras veía a Silvester hacer un berrinche, caí en un profundo pensamiento. ¿Qué tal si se lo presto a quien planee comprar más recetas? ¿Quién no los compraría todos? Silvester gritó. Bien, bien. Gracias por su negocio. Silvester probablemente lo había soltado en el calor del momento, pero no me importaba mientras las recetas se vendieran. Muy bien, entonces. Aunque no estoy segura de que puedas pagarlas todas debido a ese negocio de los eruditos, tendré en cuenta su oferta, Silvester. Si se te permite gastar el dinero, entonces enviaré a Hugo al castillo. Padre puede enviar a su jefe de cocina allí también, para que Hugo pueda enseñar a sus dos chefs. ¿Cómo suena eso? Aceptable. Asegúrate de enviar al chef tan pronto como puedas. Por supuesto. Lo traeré conmigo pasado mañana. Y así, Silvester, Ferdinand y Karsted se decidieron a comprar todas mis recetas. Redactamos un contrato y establecimos las reglas de empleo, que aproveché para mencionar que mis chefs habían firmado un contrato mágico para evitar la difusión ilícita de mis recetas. Si en algún momento intenta forzar a mi chef a que te dé alguna información, me lo llevaré a casa y no habrá reembolsos, dije amenazadoramente, tratando de mantener a Hugo a salvo entre los chefs de la corte en el castillo.